Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien Yo no te miento, todavía te espero Yo no te miento, todavía te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero... ¡Gracias! ¡Gracias!